El reglamento de la Ley de Seguridad Social establece que los asegurados, jubilados o pensionados nicaragüenses tienen derecho a recibir subsidio para gastos funerarios, explica el especialista Manuel Israel Ruiz. Hay seis personas que al fallecer generan este derecho. El 100% de los cotizantes que están en el régimen obligatorio, el 100% de los cotizantes que están en el facultativo, el 100% de los pensionados de invalidez, el 100% de los pensionados de discapacidad por riesgo profesional, el 100% de todos los pensionados incluyendo la pensión de vejez reducida, la beneficiaria del pensionado de vejez que no recibe pensión y se le muere, yo soy el pensionado y se muere la esposa, entonces yo voy a que me den eso. Y seis, la persona que esté cesante sin trabajar y que al menos tenga cotizado durante su vida laboral 250 semanas, entonces también genera derecho al fallecer. El artículo 61 y 63 del reglamento establece el servicio o el subsidio. ¿Qué cosa es el servicio? Cuando le dan un ataúd para que lo entierran, ese es un servicio que en los últimos 30 años, 40 años, se otorga a nivel nacional en la cual la persona se puede presentar a las oficinas del ING a cualquier hora del día y de la noche, ahí hay un vigilante y entonces ese vigilante ya tiene las orientaciones y le dan una orden para que retire el ataúd. Precisa que hay montos específicos establecidos en la normativa y que deben ser de conocimiento público. El subsidio no está en función al costo del ataúd. A mí me pudo haber costado el ataúd 8 mil córdoba, lo fui a comprar 8, 10 mil, 15 mil, lo que sea. Pero el ataúd, el subsidio está en función de mi salario o la cuantía de mi pensión. Por ejemplo, si yo gano 30 mil, me van a dar 15 mil el 50%. Si gano 50 mil, 25 mil. Que 25 mil no sea superior a 750 dólares. Estoy ganando 10 mil córdobas. La mitad, 5 mil, no me le dé 5 mil porque no puede ser inferior al 100% o el promedio salarial que el ING establece, de manera que la cuantía del subsidio está en función de la cuantía de la pensión o del monto de salario que tiene la persona, pero no está subordinado al costo del ataúd. Marcos Medina, Noticias 12.